¡Suscríbete al canal! Estar en una Copa Libertadores la verdad que es algo hermoso y no queremos bajarnos, ¿no? Así que hoy para nosotros mañana es un partido importantísimo y estamos sumamente concentrados y mentalizados para buscar el objetivo. Sabemos que vamos a tener un rival que propone jugar, un rival difícil, pero preparamos el partido, nos hemos preparado para poder resolver todo lo que nos presenta en el juego. Profesor, Radio Nacional del Paraguay, Guaraní se viene con todo, con un tridente en la delantera. Cristal está preparado para poder sostener a Filipina y por derecha Fernando Fernández y Santander. Sí, nosotros ya hemos jugado con Guaraní, no es que nos vamos a enfrentar ahora y en el enfrentamiento... Sabemos que tiene buenos jugadores Guaraní, pero Cristal demostró en el campo de Guaraní que los pudo controlar, así que ya cada partido es una historia diferente, pero sentimos que tenemos la capacidad total para poder lograr lo que pretendemos, no es ganar mañana. Profesor, buenas. De acuerdo a la trascendencia del partido, ¿podría ser el partido más importante para Cristal del año? Y sí, siempre el próximo partido es el más importante, en este caso por lo que representa que es entrar a octavos de final del torneo tan importante como la Copa de Libertadores, ya que hoy es el partido más importante de Cristal. Bueno, respecto al sistema de defensivo, profe, la ausencia de Martínez y de Chávez por el lado derecho, ¿se podría ver la posibilidad también de cambiar de sistema? Y más aún que el rival viene con tres puntas. Gracias. Sí, sí, es probable que se pueda cambiar de sistema y el tema de Martínez lo va a representar a reemplazar a Abram, que Abram fue el campeón titular del torneo local y es un jugador que a pesar de ser tan joven, para mí es un jugador extraordinario con una proyección no solo local sino internacional grande, así que las garantías están totalmente dadas. ¿Y por Chávez, quién va? Estrada. Profesor, buenos días. Si bien es cierto que Cristal no perdió nunca de visitante, le fue muy bien, de local no ha ganado aún, ¿qué tiene que mejorar Cristal para mañana vencer a Guaraní en condición de local? Y ser efectivo, ¿no? Los partidos con Tachira, más especialmente con el de Racing, nos fuimos quizás efectivos, creamos muchas situaciones y nos concretamos, entonces ahora justamente el punto es ese. Ser efectivo, los partidos se ganan con efectividad, así que es el punto, hemos trabajado en ese aspecto, así que el equipo llega preparado para responder a lo que el partido pide. Sí, y pasando esta ronda del grupo, si pasa Cristal, ¿está preparado para lo que se viene después, profesor? Sí, sí, desde ya, siempre lo hemos hablado antes de empezar esta copa, ¿no? La ilusión del fútbol siempre es ganar, desde que somos chiquitos y vamos a una plaza, enfrentamos a nuestro compañerito y le queremos ganar, esa es la esencia del fútbol y nosotros cada partido que tengamos por delante lo que vamos a buscar es ganar. Y si pasamos a octavos de final, y Dios quiera que así sea, nuestra misión va a ser llegar hasta el final. ¿Cuánto van a empezar nuevamente teniendo a Lovatón como titular? Y mucho, Lovatón es un jugador creativo, es un jugador que hoy está en un momento extraordinario, un jugador con talento y un jugador talentoso siempre es una cuota extra para cualquier equipo. Y profesor, ¿cuánto presiona, te comías, el hecho de que tienen que ganar sí o sí, no? Usted ha hablado con los jugadores, porque a veces eso juega en contra de equipo peruano, de selecciones, el hecho de que solo han tenido un resultado válido. Para nada, no nos presiona para nada, porque nuestra naturaleza es salir a ganar, así que vamos a salir a lo que buscamos cada vez que entramos en un campo de juego, ya sea local o visitante, así que no nos afecta en nada. Profesor, ¿cuál es la tendencia que ha llegado cerca de Guaraní? ¿Cómo lo utiliza? Guaraní es un equipo que propone, un equipo que juega mucho tiempo 4-4-2, pasó a un sistema de tres defensas, cinco medios y dos atacantes, donde le ha ido bien, lo ha mantenido, y bueno, como decía, tiene un juego que propone, que para el espectáculo va a ser algo muy bueno, porque se van a entrar dos equipos que proponen, así que, más allá de resultados, siento que va a ser un gran espectáculo. Profesor, disculpe, buenas tardes. ¿Cuál es ese ingrediente que debe tener el poste en cristal para vencer a Guaraní, independiente a lo futbolístico? No, la convicción. Estos días previos al encuentro, un técnico se convence por lo que los jugadores muestran en un entrenamiento, en un campo de juego, en un partido, y eso es lo que nos están entregando los jugadores estos días, ¿no? Tienen una convicción total, un hambre de gloria total, unas ganas de marcar algo importante para el fútbol peruano, no solo para el cristal, así que el convencimiento es la verdad.